Señores, sangre en corazón por una traición, duele en el alma, alejarse de la persona a quien se amó, es el sentimiento de Nancy, Nancy Quispe. ¡Gracias, mis amores! ¡La agrupación completa! ¡En el requinto de mi estrada! ¡Buena, compadito! ¡Somos los genios del Perú! ¡Saltarando, sí! ¡Maldito corazón! ¡Así! ¡Deja de llorar! ¡Saltarando! ¡Maldito corazón! ¡Maldito amor! ¡Deja de sufrir! ¡Qué dicen las chicas, a ver! Si él no te quiere, si él no te ama, no tienes por qué llorar. Si él no te quiere, si él no te ama, no tienes por qué llorar. Si tú no te llores, mi chiquita. Amarte así, quererte así, todo fue en vano. Son cosas de la vida, cosas del destino, nada dura para siempre. ¡Sí o no, chicas! ¡Vamos, vamos, sí! Maldito corazón, entiende por favor, maldito corazón, escuche por favor. ¡Así estoy! Si él quiere irse, besar otros labios, no tienes por qué llorar. Si él quiere irse, besar otros labios, no tienes por qué llorar. ¡¿Por qué llorar?! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Más que impiértez el día! ¡Jamerri, Huaraca! ¡Una cerveza y otra cerveza! ¡La gente hermosa que brinda con nosotros! ¡Ayacucho! ¡Apurima! ¡Cuzco! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Sirvete lleno! ¡Así! 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 ¡Otra vez! ¡Perú! La nueva lejita del requinto ¡Talas y Quispe! ¡Jarana! 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 Norte, centro y sur ¡Siempre en tu corazón! ¡Qué bonito!